Hablamos hoy de inteligencia artificial, porque líderes mundiales, académicos y expertos de la industria tecnológica asisten desde este miércoles a la primera conferencia mundial sobre los riesgos de la inteligencia artificial en Bletchley Park, Londres. Un lugar famoso por ser la base secreta de los británicos que descifraron los códigos empleados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La reunión se produce en un momento de rápido desarrollo e inversión masiva en el sector. Los entusiastas de la IA señalan el potencial de la tecnología para transformar sectores como la sanidad y el transporte, pero también hay advertencias sobre los graves peligros que ésta plantea, como la propagación de información falsa y de videos e imágenes hiperrealistas generados por computadora. Y también este día el primer ministro británico Rishi Sunak ha advertido sobre los peligros de seguridad que supondrá la inteligencia artificial. Si se hace mal, la inteligencia artificial podría facilitar la fabricación de armas químicas o biológicas. Los grupos terroristas podrían utilizar la IA para sembrar el miedo y la destrucción a una escala aún mayor. Los delincuentes podrían explotar la IA para ciberataques, desinformación, fraude o incluso abuso sexual infantil. Y en los casos más improbables pero extremos, existe el riesgo de que la humanidad pierda el control de la IA a través del tipo de IA que a veces se denomina superinteligencia. Fletchley Park en Buckinghamshire, aquí un equipo encabezado por Alan Turing, descifró el código Enigma, cambiando el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora los líderes globales y expertos de la industria esperan resolver el enigma de la inteligencia artificial. Sam Altman, director ejecutivo de Open Eye, explicó sus riesgos ante la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos. Mi mayor temor es que nosotros, nuestra tecnología, nuestra industria cause grandes daños a la humanidad. Creo que esto podría suceder de muchas formas diferentes. Son imágenes como estas de China las que acrecientan los temores sobre el rumbo de la inteligencia artificial, reconocimiento facial en espacios públicos, vigilancia y control gubernamental total dirigido por máquinas, no por humanos. A principios de la semana, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó un decreto presidencial para limitar el uso y desarrollo de la IA, prohibiendo la creación de armas y deepfakes. Biden espera abordar los riesgos de la IA sin prescindir de sus ventajas. Veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10, incluso 5 años, de los que hemos visto en los últimos 50. Es un hecho. Y la tecnología de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, ya está acelerando esos cambios y lo hará a una velocidad aún mayor. La IA ya está entre nosotros. Mientras Estados Unidos actúa rápidamente con este decreto, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea no empezará a regir sino hasta en el 2026, mucho tiempo dada la rapidez con que evoluciona esta tecnología. Los expertos esperan que los gobiernos puedan imponer regulaciones estrictas a una industria que ofrece grandes oportunidades, pero que también podría dañar a la humanidad en Bletchley Park, 80 años después de haber descifrado el código enigma. La inteligencia artificial plantea enormes desafíos, muchas oportunidades y, como vemos, también riesgos. Nuestro analista financiero está siguiendo esta cumbre en Reino Unido, José David Navarro. Se dan cita a 28 países representantes de los gigantes tecnológicos y empresas desarrolladoras. ¿Pero qué se puede lograr realmente en estos dos días? Hola, Rosa, ¿qué tal? Bueno, el objetivo del Reino Unido era reencontrar en un mismo evento a esos 28 países de los que hablabais, incluidos los más importantes, que son Estados Unidos y China. Así que, desde el punto de vista diplomático, ya ha sido un logro el hecho de que en esta nueva industria, en esta nueva tecnología haya habido la participación de estos dos importantes países que marcarán el futuro de esta nueva industria. Hoy, por ejemplo, entre los empresarios presentes en esa cumbre está el fundador de Tesla, Elon Musk, y hablaba de que uno de los objetivos también del encuentro podría ser el pensar o poner la semilla de un supervisor independiente que controla a nivel internacional toda esta industria y los riesgos de los que hablabais antes y que puede conllevar. No está todavía, claro, Rosa, que se pueda llegar a ese nivel, sobre todo considerando que no están presentes en ese evento líderes mundiales de primer nivel. En esta cumbre, la que se habla de algo que hasta hace poco en realidad parecía ciencia ficción, pero que ha evolucionado muy rápido y que puede suponer un riesgo, como decíais, no sólo para la población a nivel de información y de estabilidad política, sino incluso a nivel biotecnológico o el desarrollo de armas. José, a la cita ha acudido representación de China, a pesar de la desconfianza que existe entre Washington y Pekín en términos tecnológicos. ¿Se aprecia ya una rivalidad por ver quién tiene la primera palabra en regular esta nueva industria? Sí, totalmente. Como les decía, no ha habido líderes de primer nivel, pero estaba presente el viceministro de Ciencia y Tecnología de China, que estaba sentado en un mismo evento con la Secretaría del Comercio estadounidense. Ha generado cierta polémica el hecho de que el Reino Unido haya invitado a China. Ya saben que existen esas discrepancias. Estados Unidos intenta restringir el acceso de los chips necesarios para la inteligencia artificial a China y eso genera ciertos problemas actualmente a nivel geopolítico. Estados Unidos ha aprovechado este evento para anunciar la creación de un instituto que controlaría el desarrollo de modelos de inteligencia artificial tan solo unos días después de que también el Reino Unido anunciase el suyo propio. Y en medio de todo esto, Rosa, la Unión Europea está desarrollando una legislación que sería pionera, pero como apuntabais antes, todavía tardará en llegar. Muy interesante lo que cuentas. Esta cumbre un primer paso, pero ya hay programadas otras en unos meses. Gracias, José David. Un saludo.